Porque vas tan triste, preguntan a veces, es que voy pensando porque debo algo. Saludos a todos mis amigos, soy Santiago y quiero hacerles llegar una cordial invitación para el concierto de ensamble entre la orquesta de cámara de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Cuenca con artistas gironenses, en el cual estaremos interpretando temas de nuestras creaciones y temas del repertorio ecuatoriano. Este es un proyecto de Leoquina Cultural, reviviendo la historia musical de Girón. El lugar será en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo de Raez, a las 8 de la noche, el 29 de junio, viernes 29 de junio, lo esperamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.